Teo Ploto Con premiados, conocemos el primer número seleccionado, muchísima suerte, primer dígito, 5, segundo dígito, 7, primer número premiado, 57, segundo número premiado, muchísima suerte, primer dígito, 9, segundo dígito, 8, segundo número premiado, 98, repito, 57 y 98. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad, con la diaria conocemos el número ganador, aliste su boletito, primer dígito seleccionado y este es el 9, segundo dígito, 3, número ganador de la diaria, 93 con su símbolo de sueños cartero. En el cuadro el cuerpo está representado por el muslo izquierdo, otros números que le relacionan, 43 y 0, 1, rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más 1, muchísima suerte. Y este es el 9, repito, número ganador de la diaria, 93 cartero y para la jugada diaria más 1, 93 más 9, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.